Dos, tres, cuatro, kick, stop, flick, stop, vuelta, queda, texmo, delante, detrás, saltamos, saltamos, stop, stop, sube, sube el hook, trim, step, hold, paso, cuarto, cruzo, abro, abro, cruzo, stop, talones, romp, pierre, punta, romp, temitú, punta, romp, step, gos, dos, dos, tres, cuatro, stop, talón, punta, media vuelta, talón, arriba, talón, punta, media vuelta. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 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 paso, cuarto, cruzo, abro, abro, cruzo, stop, aquí, Y resta, avant, a guía. Paso, cuarto, pulso, out, out, punto, stop, talones, rock step, punta, rock step, punta, debito, push, one, push, foot combination, punta, gamen, metida vuelta, foot combination, punta, gamen, debito, navale, de arriba, vuelta, entera, tiempo, delante, de tres, saltamos, saltamos, suive, suive de foot, divesté, paso, cuarto, grande, stop, rock step, punta, rock step, punta, rock step, punta, debito, dos, tres, ten, talón, arriba, talón, punta, debito, talón, arriba, talón, punta, debito, la musical, después de ese tiempo, vendrá el restar, saltamos, yo os aviso, paso, cuarto, restar, delante, detrás, vuelta, entera, tiempo, delante, detrás, saltamos, saltamos, suive, suive de foot, divesté, paso, cuarto, guard, go, drop, gotcha, stop, suive, bokeh step, divesté, bokeh step, divesté, bokeh step, go, drop, talón, arriba, talón, punta, media vuelta, talón, arriba, dos, punta, media vuelta, empezamos, abajo, 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 aquí, jump, 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 suive, suive de foot, good, step, paso, cuarto, 3, punto, ¡Oh! ¡Qué gusto! ¡Calón! ¡Volta a step! ¡Calón! ¡De mi tú! ¡Cos tres en! ¡Calón! ¡Pu! ¡De mi tú! ¡Calón! ¡Pu! ¡De mi tú! La otra vez musical Vendrá el otro start ¡Sube! ¡Sube en la funda! ¡Paso! ¡Tiene el resta! ¡Un, dos, tres! ¡Tras! ¡Empezamos! ¡Avant! ¡Aguén! ¡Sube! ¡Sube en la funda! ¡Sube en la funda! ¡Triple step! ¡Paso! ¡Cuarto punto! ¡Abro! ¡Abro! ¡Truple stop! ¡Talón! ¡Roca atrás! ¡Punta! ¡Roca atrás! ¡Punta! ¡Roca step! ¡Go! ¡Streth step! ¡Talón! ¡Arriba! ¡Talón! ¡Punta! ¡Revolta! ¡Y viene la última cara ya! ¡La de aquí! ¡Piu! ¡Avant! ¡Aquén! ¡Aquén! ¡Anton! ¡Sube! ¡Sube en la funda! ¡Paso! ¡Cuarto! ¡Obro! 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 ¡Aquí! ¡Que os seguimos! ¡Gracias! ¡Ponla rápida, eh! ¡Ponla rápida! ¡Ponla rápida! ¡Ponla rápida!